Un inbox de Eugenio Querida Maggie Parece que fue ayer cuando me pediste que te llevara a la quebrada Perdón, perdón A la ciudad perdida En esta caja Sí vienen incluidas las instrucciones para explorar la jungla Solo que tuve que cambiar mi voz porque esta es una misión secreta Perfecto, ya entendí Cállese, no me interrumpa Perdón Ponga atención, jovencita Lo primero que debe de saber es que En la jungla Los leones son del sur Y los tigres del norte Yo soy el guía Y Dora La exploradora Dentro de la caja Encontrarás el manual de supervivencia Lo que necesitas es una buena brújula Brújula Señora que viaja en su escóbula Brújula No olvides traer un buen repelente Repelente Cuando algo sucede inesperadamente Repelente También vas a necesitar un paracaídas Paracaídas Un guento que usas cuando te tropiezas Paracaídas ¿Un guento? Un guento Lo que te lee tu mamá antes de dormir Un guento Y finalmente Una linterna Linterna Cuando una hija se enferma Y su mamá la lleva al hospital Linterna Perfecto, creo que ya tengo todo Te aconsejo que consigas un buen seguro Antes de venir a la jungla En cuanto estés lista Acá te espero Ma ¿Tienes un buen seguro? Sí, sí tengo hija Sube Qué buen seguro Ya estoy lista